Octavia Ortega Arteaga Octavia Ortega Arteaga es una mujer que ha tenido una carrera política tan corta como productiva y al hablar de productividad, bueno pues me estoy refiriendo a su abultada cuenta bancaria, a sus propiedades, en fin, a esas cositas que acostumbran agenciarse los políticos aquí en este país la carrera política de esta mujer empieza poco después de que es nombrada lideresa sindical del tecnológico en Pánuco y digo poco después porque poco tiempo después es cuando su gran amiga Cita Pasi se la lleva a la comuna de ese municipio de donde Cita era la alcaldesa pero Cita comete un grave error, querer gobernar Pánuco desde Jalapa y le deja todas las broncas, todos los problemas a Octavia que termina por adueñarse de la comuna y traicionar a su gran amiga Cita Pasi ese es el comienzo de Octavia Ortega Arteaga en la política más adelante, un poco más adelante el líder sindical y maestro Juan Nicolás Callejas Arroyo, recién fallecido la propone como candidata del PRI a la diputación local por el distrito de Pánuco y gana a Octavia y es el mismo Juan Nicolás quien se la propone a Javier Duarte como presidenta de la mesa directiva de la anterior legislatura local a partir de ese momento es cuando Octavia pues sufre una transformación bastante severa porque de ser funcionaria pública se convierte en una ayudante servil de Javier Duarte ni más ni menos es en ese entonces cuando los mismos diputados la acusan de corrupción, de desvío de recursos de billetear a legisladores de la oposición e incluso a legisladores de su mismo partido en fin, hay una serie de problemas ahí bastante severos como quiera que sea, esta mujer entrega la legislatura en tiempo y forma y desde entonces, desde hace más de 11 meses pues tiene un perfil bastante bajo pero resulta que ahora pues ya le dio ya le picó el gusanito por ser diputada federal y anda buscando apoyos con el fin de lograr su objetivo pero pues esos apoyos no llegan la señora es acusada entre otras cosas de ser una duartista recalcitrante y eso obvio que son puntos en su contra este sábado, este sábado que acaba de pasar los senadores Héctor Yunes Landa y José Yunes Zorrilla visitaron Pánuco invitados por unos priistas y a la hora que José Yunes Zorrilla estaba agradeciendo a sus anfitriones la invitación pues se le olvidó nombrar a Octavia y esto bastó para que la señora se pusiera furiosa se saliera de la reunión y ahora está amenazando con dejar al partido si no la nombran candidata a la diputación local mire usted con lo vapuleado que está el PRI con lo tranqueado que está por casos de corrupción bien le haría que Octavia se saliera del partido sería un tanque de oxígeno muy grande para el PRI créame usted y por ahí también bueno sería que las autoridades la mandaran a llamar a ella para que declare junto a varios diputados de la anterior legislatura considerada una de las peores en la historia de Veracruz por actos de corrupción de desvío de recursos y de otras lindezas de eso le hablo en mi columna de hoy que le invito a leer en este espacio yo soy Bernardo Gutiérrez y no lo olvide mi columna es desde el café hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!